Ana Guerra será la quinta finalista de OT2017, según los usuarios de Fórmula TV. Hagaani se quedaría a las puertas de la final y se convertiría en el último expulsado del concurso según la encuesta. La final de Operación Triunfo está cada vez más cerca. Apenas quedan unas semanas de concurso y los triunfitos aprovechan al máximo cada momento de aprendizaje en la academia. La gala 12 será un buen momento para demostrar lo que han aprendido hasta el momento, sin embargo será una de las más tranquilas, al menos para la mayoría de ellos. Mientras que Amaya, Alfred, Aitana y Miriam ya tienen su plaza reservada para la gran final, Ana Guerra y Hagaani todavía tienen que luchar por la última oportunidad. Según los usuarios de Fórmula TV, Ana Guerra se convertiría en la quinta finalista de la edición y se salvaría en una de las nominaciones más ajustadas desde que comenzara el concurso, gracias al 50,3% frente al 49,7% que lograba su compañero Agaani. El canario diría adiós a la academia en la semifinal del concurso, quedándose a las puertas de la final y despidiéndose de la oportunidad de representar a España en Eurovisión. Pero aún no está todo decidido, los últimos concursantes nominados de la edición intentarán convencer a los espectadores del programa con dos grandes actuaciones. Hagaani interpretará Werjav Yubinder y Ana, mientras que Ana Guerra se decanta por un tema de Camila Cabello, Habana. Además, como cada semana, todos los triunfitos unirán sus voces para cantar el tema de apertura de la mítica serie Cuéntame cómo pasó. Invitados de la gala 12 Además de las actuaciones de los concursantes, tendremos la visita de Rosalén, que cantará su nuevo sencillo La Puerta Violeta. Sebastián Yatraa será la otra cara musical de la noche e interpretará Sutra, su última canción que ya acumula cerca de 100 millones de reproducciones en YouTube. En la mesa de los jueces veremos de nuevo a Javier Llano, que repite junto al lado de Mónica Naranjo, Joé Pérez Oribe y Manuel Martos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!